Muy buenas tardes, un placer saludarte desde Atlixco, la puerta de la Mixteca que como cada Viernes Santo se convierte en el epicentro del dolor y la penitencia de los engrillados que se unen al Viacrucis de Jesucristo. Este año participan 40 hombres, 40 engrillados que descalzos, con el torso desnudo y el rostro cubierto cargan pesadas cadenas de más de 150 kilos sobre sus hombros, atadas al cuello, además de colocarse espinas en extremidades, en la cabeza también, como penitencia y señal de arrepentimiento por sus pecados y como manda para agradecer en algunos casos un favor concedido por la gracia de Dios durante el último año. Es un rito impresionante el que se vive desde el inicio en el ex convento de San Francisco, eriza la piel desde el instante en que ellos clavan las espinas en sus propias manos y las de sus compañeros a la usanza del martirio que sufrió Jesucristo en carne propia. Los engrillados revivieron este año la tradición de salir a las calles del pueblo mágico de Atlixco en una procesión de la que fueron testigos miles de visitantes y atisquenses quienes vivieron con ellos la pasión de su Viacrucis. En los tres primeros años sí lo hice por agradecimiento que me ayudó con mi mamá que andaba enferma y pues sí, gracias a sí me ayudó y ya posiblemente ya lo hago por fe. Y agradecerle pues como es, como es ser tan lindo con todos nosotros para ayudarnos, sacarnos de cuando estamos en problemas muy grandes. Y lo hacemos con mucha fe, no lo vemos como doloroso, lo vemos como algo que le ofrecemos para darle gracias a él. Por último te comento, para llegar a este momento cada engrillado pasa por una preparación de varios meses espiritual y físicamente deben estar preparados para soportar el martirio que se ha vuelto una tradición aquí en Atlixco desde hace más de 100 años. El reporte, muy buen día.